Les damos la bienvenida desde el edificio nuevo del Congreso a nuestro programa Casa de Leyes. Hoy compartiremos con ustedes la información del desarrollo legislativo de la semana y de algunos eventos realizados en el Senado de la República. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde por Canal Congreso. El Congreso de la República en conjunto con la Gobernación del Huila realizaron en la Plaza Bolívar el concierto de lanzamiento del Festival Folclórico y el Reinado Nacional del Bambuco en su versión 59. Veamos cómo fue el desarrollo de este evento cultural. El presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, nacido en Garzón, Huila, lideró la primera muestra empresarial, gastronómica y cultural Huila en el Congreso, evento que instaló el pasado 21 de mayo y que se pudo disfrutar hasta el jueves 23 en el edificio nuevo del Congreso de la República. Durante la inauguración, que fue exitosa y en la que se llenó el auditorio Luis Guillermo Vélez, el presidente Macías expresó. Muchas gracias a todos por ese apoyo a esta iniciativa que como se lo decía yo esta mañana a cada uno de ellos en un recorrido que hicimos saludándolos, a cada uno vamos a dejar una norma, un acto administrativo para que de aquí en adelante, todos los años, a mis compañeros del Congreso nos unamos en ello para organizar este evento. Este certamen contó con la participación especial de la embajadora de Suiza en Colombia, Yvonne Baumann, quien expresó. A mí me parece excelente que se puede percibir, que se puede conocer una región, un departamento como Huila, a través de este importante evento. El gobernador del Huila, Carlos Julio González, acompañó el evento y explicó. Un departamento que emerge hoy hacia un gran y sólido liderazgo después de un conflicto en donde hemos logrado posicionarnos a nivel nacional como los primeros en caficultura, en piscicultura, en varias áreas de la fruticultura, en el cacao y en las artesanías. Tenemos denominaciones de origen como se está presentando en esta muestra empresarial. La instalación del evento Huila en el Senado también rindió homenaje especial a los 90 años del natalicio del maestro Jorge Villamil Cordobés. El reconocimiento estuvo a cargo de Jorge Zapata en el piano y la cantante Viviana Yepes. Muchas gracias. Luz Verde dio la Comisión Tercera del Senado al proyecto que busca beneficiar a más de 600 mil paneleros colombianos, con lo cual se fomentará la formalización empresarial de este sector. Luz Verde le dio la Comisión Tercera al proyecto que busca beneficiar a más de 600 mil paneleros en Colombia. Este proyecto permitirá el fomento a la formalización empresarial, la promoción del consumo de panela y el impulso al turismo de actividades relacionadas con el sector, que genera cerca de 380 mil empleos directos y concentra su producción en los departamentos de Boyacá, Santander, Valle, Huila y Nariño. Lo que queremos con este proyecto es, primero, generar incentivos para generarle nuevo mercado a la panela de Colombia, rebajas tributarias a las empresas que generen productos de consumo masivos endulzados con panela que permitan que haya nuevos clientes. Segundo, mejorar toda la infraestructura de los trapiches paneleros que están censados más de 17 mil en el país para que puedan tener buena maquinaria de extracción y tecnologías limpias que les permitan ahorrar dinero y sacar mejores productos. Incentivar también la producción de todas las panelas a través de destilados de alcohol que podían permitir que Colombia pueda, cuando así lo decían los gobernadores, tener la oportunidad de hacer rones artesanales y ricores artesanales que podrían mejorar los ingresos a todos los paneleros de Colombia. Por esta razón se hace importante la aprobación de esta iniciativa legislativa, ya que hoy los productores de panela tienen nuevas opciones para exportar el producto a mercados como Estados Unidos, España, Francia, Italia, entre otros. La desforestación en el territorio nacional es un tema de vital importancia para el país. Esta semana la Comisión Quinta del Senado realizó un debate de control político para abordar esta problemática. Disminuir la creciente deforestación en el país es la principal preocupación manifestada durante el debate de control político citado por los senadores Guillermo García Realpe, Maritza Martínez, Carlos Felipe Mejía y al que asistieron representantes del gobierno como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano. Esta semana en la Comisión Quinta del Senado llevamos a cabo un debate de control político sobre el problema de la deforestación en Colombia. El objetivo central era posicionar este tema de la deforestación en Colombia como uno de los problemas principales en la medida que hoy está la temática de los cultivos ilícitos o el tema de orden público para que todo el sector público nacional, regional y local y el sector privado y la sociedad colombiana en Colombia entendamos que debemos afrontar con una actitud estructural y de mucho compromiso. Hay muchas normas constitucionales, legales, muchos decretos, muchas resoluciones, muchos protocolos, muchos acuerdos, pero al final de la tarde muy pocos resultados. Estamos ya bordeando para el año 19 300 mil hectáreas de deforestación en Colombia fundamentalmente en la Amazonía colombiana. Se trazará una ruta entonces de lucha frontal contra la deforestación y otro tipo de crímenes ambientales. Finalmente, el senador Guillermo García Realpe anunció un seguimiento a las misiones de la Fuerza Pública y de los ministerios contra este fenómeno para hacer una lucha frontal e integral y solucionar los problemas sociales inmersos en este tema. Con actos culturales y académicos, la Comisión de Derechos Humanos conmemoró el Día de la Afrocolombianidad que fue celebrado el 21 de mayo. El objetivo fue reconocer la importancia de la población afrocolombiana en el desarrollo e historia del país y aplicar uno de los principios de los derechos humanos, como es el propender por la igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales y étnicos. Es muy importante porque es la reivindicación también de este sector de la población colombiana en que ha sido doblemente discriminada. Hoy, en la Comisión de Derechos Humanos, se visibilizó por hombres y mujeres sus reivindicaciones, sus problemáticas, pero también en una solicitud urgente por sus derechos. El evento donde participaba una delegación de la población afro de todo el país fue el escenario propicio para reclamar una mayor atención por parte del Gobierno Nacional y sus peticiones para mejorar su situación socioeconómica. La Comisión de Derechos Humanos del Senado se comprometió a seguir adelantando gestiones necesarias para que se han escuchado sus reclamos y se generen soluciones concretas en corto tiempo. Para consolidar las relaciones políticas entre la Unión Europea y Colombia, una delegación de esta comunidad internacional se reunió con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. La secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helma Schmidt, visitó Colombia para consolidar las relaciones políticas entre estos países. En su misión oficial, junto a la embajadora de la Unión Europea, se reunieron con la Comisión Legal para la Equidad de Género. Estamos trabajando dentro de nuestras fronteras para mejorar la participación política, el empoderamiento económico, también la violencia contra las mujeres, parar la violencia contra las mujeres. Con este encuentro, la presidenta de la Comisión para la Equidad de Género resaltó la importancia de la cooperación para fortalecer a la mujer colombiana, sobre todo en los departamentos y municipios más apartados del país. Y que de verdad podamos lograr la igualdad, la equidad y aumentar también, es uno de los propósitos, la participación política femenina en este país. Se espera que esta iniciativa de colaboración se pueda traducir en resultados palpables. El empoderamiento, la competitividad, el desarrollo rural y en todos nuestros proyectos tenemos un componente de mujer muy, muy fuerte. Poder todo esto traducirse en resultados, llevando proyectos, apoyos para proyectos productivos, apoyos para escuelas, para capacitaciones, para poder empoderar nuevos liderazgos. La Comisión Legal para la Equidad de Género, con 10 años en el Congreso, también afianza las relaciones internacionales en la obtención de recursos que permitan poner en marcha proyectos para el bienestar de las mujeres. La RAP Pacífico finaliza su cuarta reunión y aprueba junto a la bancada lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de infraestructura y transporte. Todo indica que vienen avances importantes para esta región. En el Salón Amarillo del Capitolio Nacional, la RAP Pacífico desarrolló una mesa de trabajo con la bancada parlamentaria de esa región. El objetivo fue revisar proyectos de transporte e infraestructura en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. La cuarta reunión, en donde ya materializamos Plan Nacional de Desarrollo, ya aprobamos ese plan con toda la bancada y en donde ahorita no nos podemos quedar en aplausos o llantos. Ya lo que quedó, quedó y necesitamos ese tema operativo. Necesitamos aterrizar lo que quedó en el plan y operativizarlo. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, explicó que ya tienen definida la estrategia para reunir los recursos. La bancada apoyaría la venta de activos para que pueda realizarse esa obra que tiene un valor de más o menos cinco billones de pesos. Y no hay recursos en este momento en el Gobierno Nacional para realizarla, pero sí hay esa otra opción que es la de vender activos y además algo de regalías. Los congresistas de la bancada del Pacífico también manifestaron satisfacción con lo pactado en la reunión. La vía Cali-Rumichaca, uno de los proyectos más importantes entre todos los que se han destacado en esta presentación de RAD Pacífico. Así que estaremos muy atentos para que esos 124 billones de pesos asignados a este proceso de la región tengan un feliz término. Entre los principales proyectos a ejecutar están las vías Cali-Rumichaca y Pasto-Popayán que traerán avances a nivel de competitividad para la región. Con un récord de 52 días sin homicidios, según datos de la policía, Manizales es la ciudad modelo a seguir en temas de seguridad. Veamos más sobre este tema en la siguiente nota. Pasaron 17 años para alcanzar esta cifra en Manizales, 52 días sin homicidios, en que la muerte no se ha hecho presente entre 400 mil habitantes. Quiero felicitar hoy al alcalde Octavio, alcalde de Manizales, por esa gestión que ha venido realizando en el tema de seguridad. Hoy llevamos 52 días sin un solo homicidio. Es un ejemplo a seguir, de verdad que una felicitación por parte de la senadora Amanda Rocío González del Centro Democrático. Felicitar al alcalde de Manizales por esa gran gestión, por ese trabajo, por ese compromiso con la ciudadanía. Y bueno, esto hemos notado que ha sido un trabajo mancomunado con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública. Bueno, realmente muy contento por esta noticia tan buena. Más de 50 días sin homicidios en la ciudad de Manizales. Un saludo al doctor Cardona, lo felicito. Sé que han hecho una gran gestión en la instalación de cámaras para que no haya delitos, para que no haya homicidios en esta ciudad. Pero adicionalmente, sé que están trabajando conjuntamente con las fuerzas de policía y las militares para que sea una de estas ciudades más seguras de Colombia. La seguridad no tiene tintes políticos. La seguridad le pertenece a todos los colombianos. Y por eso, con esta gran noticia de Manizales, le envío un saludo especial al alcalde Octavio Cardona, que en concordancia y en sincronía con el gobierno nacional, tiene hoy excelentes resultados en la seguridad de Manizales. Esta cifra histórica convierte a Manizales en un referente nacional en materia de seguridad. El propósito de las autoridades es continuar con una buena conducta en materia de seguridad y convivencia para evitar futuros hechos de muerte. Sigan viendo Casa de Leyes. Vamos a ver algunos mensajes institucionales, pero ya regresamos. La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y Fenas Call. Ahora con el apoyo del centro de relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el Páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas, se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y Valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. La plenaria del Senado aprobó por unanimidad en segundo debate el proyecto que busca que quienes cometan delitos sexuales contra menores reciban las penas más altas. El proyecto busca que todo delito sexual contra los niños, niñas y adolescentes sea llevado a la justicia ordinaria, eliminando la libertad condicional y demás beneficios judiciales para quienes hayan cometido estos delitos, independientemente que hayan sido cometidos en un conflicto armado. Pretende elevar a rango constitucional una prohibición para que en adelante los delitos sexuales contra menores de edad no puedan tener conexidad con el conflicto, por lo tanto, no puedan tener ningún tipo de trato penal diferenciado y estén sometidos únicamente al código penal ordinario y al código de procedimiento penal. Esto con el fin de proteger los niños, el interés superior de los niños y por supuesto no abrir la puerta a que en el futuro estos crímenes queden en la impunidad. La constitución es muy clara, este tipo de actos legislativos solo pueden aplicar hacia adelante por el principio de irretroactividad y favorabilidad penal y por lo tanto, a pesar de que nos gustaría que fuera hacia atrás, pues esto desde el punto de vista jurídico y constitucional es imposible. En el afán de castigar a los delitos sexuales que se cometen por adultos en las guerras y en las violencias, quedaron castigados de la misma manera los menores de edad. Es decir, hoy un menor de edad que en una fiesta se sobrepasen de licor de 15 años y abusen de una niña de 15, pues eso es un delito, pero lo juzgan como menor de edad en la jurisdicción especial. Con esto que se aprobó ayer le podrían sancionar a ese menor de edad hasta con 60 años de cárcel, aunque tenga 15 años o 14 y aunque sea el exceso de una fiesta. Entonces, esa redacción que no excluyó a los jóvenes ni a las personas con trastorno mental ni a la jurisdicción indígena debe corregirse. Yo intenté corregirlo ayer, quedó mal escrita, pero seguramente se corregirán los próximos debates porque el proyecto es bueno. Cabe resaltar que este proyecto que pasa en tercer debate a la Cámara no afectará las negociaciones y será una hoja de ruta para futuros diálogos de paz. Esta semana se erradicaron algunos proyectos que reflejan el interés de algunos senadores por rescatar, resaltar y cultivar la historia y cultura de nuestros pueblos. Colombia tiene un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan costumbres, tradiciones y formas de vida de su población. Esta iniciativa legislativa radicada por la senadora Rubi Chaui plantea la posibilidad que los gobiernos locales se comprometan con estas muestras culturales y los faculten para asignar parte de sus presupuestos al fomento de estas tradiciones. Por esta razón la senadora afirma que su compromiso será porque el porro y el festival sean patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Nuestro proyecto de ley busca establecer o implementar un plan especial de salvaguardia tanto para el porro como para el festival nacional del porro y autorizar a la nación recursos necesarios para el fomento y la protección de esta muestra cultural que se lleva a cabo en todo el Caribe colombiano. Asimismo la alcaldesa de San Pelayo María Alejandra Forero enfatiza sobre el escaso rubro que tiene cada año para poder llevar a cabo este festival con el cual se pretende conservar las tradiciones asociadas al porro. Qué bueno sería poder año tras año decir que es un evento que está completamente garantizado con recursos económicos y que por fin podamos empezar a llenar no solamente San Pelayo sino el departamento de Córdoba de escuelas de bellas artes donde todos los niños tengan un lugar donde llegar y aprender a tocar un instrumento que verdaderamente hemos avanzado mucho en muchos sectores en Córdoba pero el sector cultural estaba un poco olvidado. De otra parte la Armada Nacional se unió a la iniciativa legislativa del senador John Harold Suárez y el representante Juan David Vélez quienes buscan que se declare el 24 de julio como el día de la Armada Nacional en Colombia. Le hemos dado allí en el articulado del proyecto de ley darle que disponga el gobierno nacional los recursos para poder enaltecer reconocer festejar darle esa particularidad a la Armada Nacional y que podamos los 24 de julio de cada año reconocer a la Armada Nacional por todo lo que hizo en bien de toda la gesta libertadora desde 1819. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa. Por unanimidad la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate la iniciativa que busca regular el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país. Conozcamos qué piensan algunos ciudadanos sobre esta iniciativa aquí en La Gente Opina. Los congresistas de esta célula legislativa dieron luz verde a esta iniciativa que pretende reglamentar la venta y consumo de estos aparatos electrónicos impidiendo que a través de internet o de cualquier otro sitio los niños y adolescentes tengan acceso a estos productos que contienen nicotina u otra clase de sustancias dañinas. El senador José David Name impulsó un proyecto de ley que busca actualizar la norma 1335 de 2009 precisamente generando que estos dispositivos tengan las mismas prohibiciones que un cigarrillo tradicional. El ponente único a este proyecto de ley el senador Eduardo Pulgardaza señaló que con esta iniciativa se busca la posibilidad de construir unas prohibiciones claras como las que tiene el cigarrillo y el tabaco. La ley la ley que estamos aprobando esta ley es la que va a organizar de que los menores no puedan consumir el tema del vapeo ni del cigarrillo electrónico de que los menores se les prohíba la venta y eso es lo que queremos controlar que los padres puedan decir aquí hay una ley que dice que está prohibido que usted consuma cigarrillo electrónico y el vapeo famoso que tenemos hoy en Colombia. En Casa de Leyes quisimos saber la opinión de los ciudadanos acerca de este tema que hace su curso en el Congreso de la República. Para tener también un poco de control sobre este tipo de cigarrillos y que no todas las personas tengan los niños tengan acceso a este tipo de cigarrillos entonces sí estaría de acuerdo. Todo lo que venga en pro de que disminuya el consumo del cigarrillo sería bienvenido en la legislación colombiana. Yo pienso que sí debe hacerse porque todas las personas que los usan deben estar conscientes de a qué están exponiéndose de cómo funcionan y pienso que los niños o personas de pronto de mucha edad no deberían estar expuestas como en cualquier lugar o en cualquier momento a esto porque les puede acarrear consecuencias o puede de pronto en niños ser como la puerta de entrada para otras adicciones. Esta iniciativa pretende prohibir la venta directa o indirecta de productos de tabaco y todo lo asociado que contenga este producto en cualquiera de sus presentaciones a niños y adolescentes en todo el territorio colombiano. Seguiremos con más información del Senado de la República después de unos mensajes institucionales. Ya volvemos. Prudencia Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado y aunque le guste la adrenalina no debe pasarse los semáforos en rojo porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección decide detenerse encender las luces estacionarias respirar y esperar. Fácil. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. Esta semana se llevó a cabo en el Congreso de la República Huila en el Congreso un encuentro en donde se dio a conocer una muestra empresarial, gastronómica y cultural de la región. El evento contó con más de 40 expositores huilenses y su anfitrión fue el presidente del Senado Ernesto Macías Tobar. Veamos qué nos encontramos en Instagram. Ernesto Macías T. Este es un evento que queremos dejar como primer paso para mostrar al Huila ante el país y la comunidad internacional. Los huilenses debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos para mostrar. Rubichagui Senadora Muestra de Huila en el Congreso Apoyamos a los más de 20 microempresarios y emprendedores que muestran y dan a conocer sus productos en Bogotá. Que viva la industria nacional. A propósito de Huila en el Congreso que se desarrolló esta semana quisimos conocer a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Senado Govco cómo celebrarían nuestros seguidores otra de las tradicionales fiestas de esta región como lo es el Festival del Bambuco. Veamos sus respuestas en nuestra encuesta Senado. En el Congreso de la República se realizará el lanzamiento del Festival del Bambuco un evento que se desarrolla en el departamento del Huila y con el que cierra Huila en el Congreso. Si asistieras a esta celebración cultural ¿cuál de estas actividades no te perderías? El 37% respondió bailes típicos el 9% reinados el 45% visitar sitios turísticos y el 9% desfiles con un total de 75 votos. Ahora pasamos a Facebook donde hicimos un recorrido en los perfiles de algunos congresistas para conocer sus publicaciones a propósito del Día de la Afrocolombianidad que se celebró el pasado 21 de mayo. Veamos lo que compartieron las senadoras Paloma Valencia y Victoria Sandino. Hoy 21 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad para darle la posición que se merece a la raza afrocolombiana que ha brindado tantos elementos y aportes a la cultura colombiana. ¡Feliz día! Hoy es el Día de la Resistencia Negra o Día de la Afrocolombianidad. Les dejo estos datos para que de verdad hagamos una reflexión acerca de las problemáticas que viven día a día a los pueblos afro, negros, palenqueros y reizales en nuestro país y qué estamos haciendo para superar las causas de la discriminación. Cambiando de tema, el pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas, una fecha que se creó para generar conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Veamos en Twitter lo que opinaron al respecto algunos enales. Arroba Angélica Lozano C. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. Cinco de cada diez alimentos que consumimos dependen de la polinización de estos insectos. Polinizan más de 170.000 plantas. Arroba Sandra Farc. Hoy en el Día Mundial de las Abejas recordamos la importancia de estos insectos para los ecosistemas, las comunidades campesinas protegen las abejas, por eso dicen no al glifosato, veneno que mata a los humanos y al medio ambiente. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co Hasta pronto. En el marco de la primera muestra empresarial, gastronómica y cultural Willa en el Congreso les contamos algunas historias de cómo estos emprendedores contribuyen al desarrollo del departamento. En medio de las cordilleras central y oriental al sur de Colombia con maravillas culturales, naturales y fiestas tradicionales está ubicado el departamento del Willa, un lugar donde propios y visitantes podrán descansar, bailar y conocer artistas, agricultores, caficultores y escultores. Uno de ellos es Mauricio Rivera, gerente de la empresa COO Central, la cual ha logrado posicionarse como una de las mejores productoras cafeteras del mundo. El programa de las mujeres cafeteras es uno de los tantos programas de cafés especiales que la cooperativa desarrolla y que pone a disposición del mundo los mejores cafés colombianos, los mejores cafés del mundo, con una respuesta excepcional en muchos de los mercados donde hemos podido llegar nuestro café y específicamente el café de las mujeres es hoy valorado en Estados Unidos como uno de los mejores cafés que tiene la costa oeste de los Estados Unidos a través de la tostadora, una de las tostadoras más grandes que tiene el mercado de Estados Unidos Pet Coffee fue valorado el mejor café que llegó a ese mercado en el último año. En la región también hay familias que se podrían convertir en leyendas. En este grupo se encuentra la familia Vargas Muñoz conformada por 10 hermanos quienes durante un siglo han mostrado sus esculturas. La familia Vargas Muñoz es una institución que lleva un siglo de imagen y tradición artística en Colombia para el mundo. Somos 10 hermanos y mis padres que ya murieron dedicaron toda su vida a la elaboración de obras totalmente manuales y que le han dado nombre a Colombia aquí y en el exterior. Huila tiene la virtud de poseer una fruta autóctona del departamento que además ha sido reconocida como única en el mundo. Se trata de la chalupa un producto fundamental para empresas como Canalú. Nuestra idea con la empresa es poderla llevar a nivel internacional ha sido un proceso más bien largo pero de mucha paciencia porque no nos conocen la chalupa es una fruta de las pasifloras hermana de la granadilla del maracuyá de la abadea esta es un dulce refrescante es de las mejores de las frutas de esa familia aquí en Bogotá y en la mayoría del país conocen la chalupa entonces ha sido como una lucha de que oiga es mejor la chalupa que la huilupa al visitar este extraordinario territorio no se pueden olvidar esculturas como la Gaitana y la Torre del Moan esta última realizada por el maestro Luis Emiro Garzón Correa escultor que ha convertido dicha profesión en una esencia de la cultura huilense en 1977 empiezo a hacer el monumento de los cámbulos cuando yo tenía 28 años la lavandera le da la vuelta al mundo ahí está en Suiza en Nueva York se quedó Patricia la mamá de John Leguizamo el actor de televisión de Hollywood colombiano no huilense sino colombiano ella compra una y se sigue vendiendo para Nueva York en Venezuela quedaron muchas en Puerto de la Cruz en Maracaido y en Caracas cabe destacar que el departamento se posiciona como zona turística internacional gracias al desborde de alegría que transmiten los ciudadanos y a las fiestas San Juan y San Pedro que se celebran a mitad de año con motivo del reinado nacional del bambuco no deje de visitar Huila un paraíso por descubrir Senadores de la bancada Polo Democrático Alternativo se sumaron a la campaña Nursing Now que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de millones de enfermeras en el mundo con motivo de la campaña Nursing Now los senadores Wilson Arias e Iván Cepeda citaron a una audiencia pública donde respaldaron y apoyaron la iniciativa que busca reformas para un trabajo decente resaltaron la importancia de estos profesionales en la salud en la atención de los pacientes en condición de enfermedad y en el desarrollo del sistema del país han habido aquí expresiones sobre la importancia de esta profesión pero también sobre sus reivindicaciones hay carencias muy importantes unas estructurales la ley 100 de seguridad social sobre determina el comportamiento de estas profesiones y de sus situaciones pero en particular han habido reivindicaciones tan importantes con el tema laboral con el tema de los turnos con el tema de la capacitación de la formación profesional en Colombia no existe un reconocimiento de la profesión como tal es necesario avanzar en que su trabajo pase a un primer plano y eso lo vamos a hacer a través de un proyecto de ley que queremos radicar el próximo 20 de julio al reabrirse las sesiones del Congreso de la República así que de la mano de las asociaciones de enfermería vamos a trabajar ese proyecto se lo presentaremos también al gobierno y esperamos que se convierta en ley de la República en la audiencia participaron importantes gremios de enfermeras del país profesionales y estudiantes senadores empresarios y funcionarios públicos compartieron experiencias y retos que enfrenta el sector de las micro pequeñas y medianas empresas del país durante el primer encuentro legislativo MIPIMES realizado en el Congreso de la República simplificar los pasos para el otorgamiento de créditos a las micro pequeñas y medianas empresas y la presentación de proyectos de ley que blinden y fomenten la creación de estas fue una de las conclusiones del primer encuentro legislativo para MIPIMES 2030 el evento organizado por el Congreso de la República la Comisión Accidental MIPIMES del Senado y ACOPI se realizó el pasado 16 de mayo en el auditorio Luis Guillermo Vélez en el edificio nuevo del Congreso y fue instalado por el senador Efraín Cepeda Sarabia durante su intervención el senador Cepeda afirmó apreciados micro pequeños y medianos empresarios cuenten con esta comisión del Congreso de la República que como hoy estará presta a escuchar sus inquietudes convertirlas en normas para el buen desarrollo de este sector que este sector que no duden aplaudir que hoy genera y tengo que repetirlo con orgullo el 80% del empleo del país ACOPI quien apoyó y fue clave para el éxito del encuentro estuvo representado por Rosemary Quintero Castro presidenta ejecutiva de esta organización gremial quien explicó nos concentramos inicialmente en tres temas fundamentales el aspecto laboral fiscal y las compras públicas muy importante en el desarrollo del evento de hoy contar con dos expertos mexicanos unos representantes de la OCD y el otro de la entidad que precisamente es la responsable de hacer toda la mejora regulatoria de México México es un país que lleva 20 años haciendo esta labor el primer encuentro de legislación para MIPIMES cumplió con el objetivo de acercar a las ramas legislativa ejecutiva a las realidades de este segmento con relación al uso de la mejora normativa permitiendo así un mejor desempeño y aporte a la economía después de dos días de deleitarnos con la muestra folclórica huila en el congreso impulsada y apoyada por el presidente del congreso senador Ernesto Macías Tobar se dio por terminado este evento en la plaza de Bolívar con unas palabras especiales a todos los asistentes a este cielo el festival folclórico y reinado nacional del bambuco es la gran oportunidad para mostrar todo lo bueno que tenemos para que al ritmo del sanjuanero alrededor de nuestro asado huilense y acompañado con nuestro doble anís también promovamos el emprendimiento Opita muchas gracias por permitirle al congreso de la república ser sede del lanzamiento de nuestro grandioso festival la muestra empresarial gastronómica y cultural huila en el congreso contó con la asistencia y el apoyo del gobernador del departamento del huila carlos julio gonzález estamos abriéndole los brazos para invitarlos a recoger con nosotros 59 años de historia del 15 de junio al 1 de julio y sobre todo sobre ese último puente estamos invitando a los colombianos para que se peguen la rodadita al departamento del huila para que vayan y conozcan lo que es el talante huilense el evento de puertas abiertas en la plaza de bolívar contó con la asistencia del público en general quienes se deleitaron de la presentación de la banda sinfónica y las muestras de bailes típicos de la región aquí finaliza nuestro programa Casa de Leyes los invito para que sigan conectados con la información del Senado de la República en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde estamos como arroba senado govco nos vemos la próxima semana hasta pronto Chau! Chau!